Solamente uso esteroides si tengo 10 kilos más por encima de mi peso, aunque esté tapado, da igual, ahí si uso esteroides. Ahora, si estoy extremadamente seco, en 74-75 kilos, con un punto para competir que flipas, no, soy natural, es que yo peso poquito, tengo poca masa muscular. Que yo ya tenía mis dudas y yo ya dije en ese vídeo que no era natural, o sea que estaba volviendo a consumir, pero todo el mundo, no, tal cual. Muy buenas y bienvenidos a Astrolister Valencia, bienvenidos a la casa de la polémica. Hoy el vídeo es un 2x1, así, pero ya sin tonterías, es un 2x1. Bueno, vamos a hablar de Andrés Suita y los falsos naturales, y de Titan, y la ingeniosa idea que subió un post ahí rapándose a tope y diciendo, la creatina te deja calvo o no te deja calvo, y eso no va a ser la cuestión, ahora la analizaremos más adelante. La verdad que últimamente la comunidad fitness, esto es un puto circo, esto es una locura, te levantas y no sabes qué cojones va a pasar al día siguiente. Antes que nada, si no estás suscrito al tema de mi Instagram, te lo voy a poner ahí abajo, le pegas un vistacillo y además también tengo lo que es una cuenta de memes. Así, de memes, solo subir una cosilla ahí diariamente, te pegas las risas, no te las pegas o lo que te dé la gana. También te pongo ahí lo que es el tema del enlace, mira, te lo voy a dejar ahí, y por si quieres te pasas y si no, no te pasas. Y ahora sí, vamos con el vídeo. El vídeo de hoy vamos a empezar de menos a más o de más a menos, bueno, realmente es que están los dos temas están ahí, a lo puto loco, y no sabría por cuál empezar, pero primero vamos a empezar de Titan, de Titan, es que este chaval, tío, no sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace, pero siempre la acaba liando. Y al final son por cosas absurdas, porque esta vez ha hecho simplemente un post, ¿vale? Diciendo pues que la creatina te deja calvo, no te deja calvo, vamos a ver el post en cuestión. En un vídeo anterior os expliqué por qué consiguieron la creatina el mejor suplemento. Hoy os voy a explicar el mito que más me preguntáis, por lo tanto, si no me interesa, ¿puede la creatina dejar de calvo? Pues la verdad es que no, pero ¿de dónde viene este mito? Cuando se realizó un estudio con 20 jugadores de rugby, a 10 se le dio creatina, que a 10 no, y se observó que en los jugadores en los que se le dio creatina la DHT aumentaba. Y saca la conclusión, si aumenta la DHT te queda saco, ¿por qué? Porque las personas con alopecia tienen la DHT más elevada que las personas sin alopecia. Pero, ¿es significativo el aumento de DHT en la creatina? Pues la verdad es que, por lo tanto, puede seguir teniendo pelotos y consumir la creatina. ¿Cómo vais a decir eso? Hostia, de Strolitzer, y qué polémica hay, ¿vale? Aparte de, pues bueno, que se ha hecho rapao, hay para decir si la creatina te deja calvo o no. La cosa, la cosa no está en el post, o sea, la cosa está en los comentarios. La gente, la gente ya va, pues, a sangre y fuego en los comentarios. Y bueno, esto es, pues, un poco de los comentarios que le han dejado. Y bueno, esto es, pues, un poco de los comentarios que le han dejado. Creo, en mi humilde opinión, que esto de Titan lo ha hecho a posta. O sea, lo ha hecho a posta simplemente para que la gente le comentara que si los injertos, que si estás calvo, que si dejas de estar calvo, que si tal, que si cual. Lo ha hecho para generar lío, pero es que está clarísimo. Es que esto lo ha hecho para generar lío. Lo que pasa es que luego se ofende, porque también es una reina de los ofendidos. No llega al nivel de Mr. Marquinos, porque Mr. Marquinos es Mr. Ofendido, pero de Titan también es muy ofendido. Está, bueno, Marquinos, de Titan, hay días que de Titan, depende de cómo se levante, está más o menos ofendido. Yo también, a ver, fui un poco cabroncete y hice unos memes con The Titan. Hice unos cuantos crossovers, ¿vale? O los estaré poniendo en pantalla. Ahí, pues, como si fuera Pico de Oro, como si fuera Vadim. José María Forte o el mismo, pero en modo caillou, ¿vale? La página de memes, que os he dicho antes, pues lo subí a la gente a ver. ¡Ha quedado gracioso! ¡Ha quedado gracioso! Yo solo, yo solo, ¿vale? Aquí lo cuento más o menos como anécdota. Ese día estaba inspirado. De estos días que te levantas y dices, oye, hoy es el día. Hoy estoy inspiradísimo. Fue ver a The Titan Calvo y lo primero que se me ocurrió dijo, oye, chale, voy a poner la barba de Pico de Oro. Y lo digo, hostia, ¡ha quedado guay! Y luego ya, pues, fue la de Vadim, José María Forte. Y sí, me estuve partiendo la polla yo solo. Ese es el nivel. Pero a vosotros también os ha hecho gracia. Por lo menos a la gente que lo vio y ahora, por lo que estoy viendo, si os ha hecho gracia, pues yo que me alegro. Vale, el problema aquí, por así decirlo, era, pues, los comentarios de que le han pegado así a sangre y fuego a The Titan por, bueno, estás calvo, que hablar de calvo, tal, tal, tal. Todo con calvo, con calvo. Por lo menos de Titan he de decir que, gracias por quitarte el flequillo de Playmobil. Ahora, pues, peinadito así para arriba, te queda mejor. Mejor. En plan seta hongo, o parecía el de, hostia, ¿cómo se llama la película esta? La de Dos Tontos Muy Tontos. Creo que se llama Dos Tontos Muy Tontos. Esa película que la hace Jim Carrey. Sí, Jim Carrey, el que hace esa película, con otro que es así rubio. ¿Vale? Y va así también, joder, flequillo. Si puedo, pongo imágenes y si no, pues lo buscáis en Google. Coño. Y ahora vamos al plato fuerte del vídeo. Esto era menos o menos para ir abriendo boca, para ir que os fuerais enterando del tema de la polémica, para que os echaran las risas con el tema de los memes. Pero ahora vamos con la parte fuerte, con la parte importante. Andrés Suita, desatado, Django, pero desatadísimo. Por las redes, eso es un estropicio. Todos los días mete ahí una caña, mete un lío. Todos los días sube vídeo. O sea, está a sangre, a fuego, a cuchillo y a navajazo limpio. Y esta vez ha sido hablando sobre los falsos naturales. Andrés Suita, después del gran parón que tuvo, ha vuelto. Ha estado contando su experiencia con tema de químicos, tal cual. Ya está dando un poquito de pinceladas. Ya te ha llegado el turno de hablar de falsos naturales en redes sociales. Estas fueron las historias que subió. Ya que sobre todo aquí en Instagram, en Instagram veo a muchos influentes que están mega secos, con una cantidad de masa muscular como para competir. Es decir, tienen una masa muscular parecida a la que compitieron diciendo que usaban química. Tienen parecida la masa muscular, muy parecida. ¿Vale? Están extremadamente secos y te dicen que no, no estoy tan bien. Es que estoy regular. Porque no estoy con química, porque no sé qué. Los cojones. Llevas hormonas, llevas dosis bajas de testosterona, llevas orales. Venga, tío, no me cuentes películas. Por eso ha hecho este vídeo más que nada. Por el tema de que hay mucha peña aquí, que va de natural y va de hormona en el crecimiento hasta los putos ojos. Porque parece, tío, que si tienes, si mides unos 70 y pesas 74, 75 kilos, pero estás extremadamente seco, no soy natural. Porque peso un poquito. Peso poquito. Solamente uso esteroides si tengo 10 kilos más por encima de mi peso. Aunque esté tapado, da igual. Ahí sí uso esteroides. Ahora, si estoy extremadamente seco, en 74, 75 kilos, con un punto para competir que flipas, no soy natural. Es que yo peso poquito. Tengo poca masa muscular. Personales. Pero me apetecía subir esto, sobre todo por un influencer fitness de aquí de Instagram. Tío, no lo aguanto, tío. Me digo en el vídeo, básicamente, es que para mí es obvio que una persona que usa sustancias dopantes, para mí es más obvio que las usa, una persona que está seca todo el año, que tiene una masa muscular bastante grande, que está bastante definida con un punto para competir, para mí esa persona es más obvio que usa esteroides, que una persona que está extremadamente tapado, aunque midas unos 70 y pesas 74 kilos. Da lo mismo. Es decir, si estás extremadamente seco, con un punto para competir, unos hombros con un poco, y una piel finita, y prácticamente así todo el año, para mí es más obvio que esas químicas. Ya viene de una polémica con Ángel 7 Real, ¿vale? Diciendo que no era natural, pero en cambio dijo que Joan Pradel sí que era natural, hubo un poquito de lío. Solo comentamos en el anterior vídeo que si no has visto ese vídeo, te lo voy a poner aquí arriba, pasas, le pegas un vistacillo, y si no quieres pegarle un vistacillo, pues tienes otros vídeos en el canal que puedes ver. Y cierro aquí el spam de mi canal, es spam dentro de un vídeo de mi vídeo, o sea, spam de mi vídeo de... Dejémoslo que me estoy yo ya al día. Entonces, claro, las historias mencionan, ¿no? Pues que está como harto, ¿no?, de ver en redes a ciertas personas que están secos todo el año, que están súper rajadísimos, que dicen que antes consumían, pero que ahora no consumen, y aún así mantienen un tono físico completamente increíble. Menciona dos pinceladas, ¿vale? Dice que pesa 74 kilos esa persona en cuestión y mide 1,70. Yo de buenas a primeras lo que me había venido a la cabeza es que es Mr. Marquinos, pero Mr. Marquinos al 1,70 no llega. Mr. Marquinos al 1,70 no llega. Y yo como lo estoy viendo físicamente ahora mismo, yo diría que pesa más de 74 kilos. Pero bueno, es más o menos por altura, o sea, el siguiente pico de oro creo que sí que mide 70, pero no, o sea, pico de oro no ha consumido. Entonces, no sé por dónde andarán los tiros. Yo, personalmente, de lo que son falsos naturales, ¿vale? No que lo haya dicho Andrés Suita, sino que lo digo yo, ¿vale? En redes sociales puedes ver una barbaridad de falsos naturales, pero ya es que no son falsos naturales, ahora son falsos naturales que eran consumidores, que luego admitieron que eran consumidores y ahora dicen que son naturales, pero siguen siendo falsos naturales. O sea, era un falso natural que admitió que consumía y ahora vuelve a ser un falso natural diciendo, no, hombre, yo ya lo dije. Entonces, a ver, en el caso de Marquinos es lo más destacado, por así decirlo. Hay otros, pero bueno, vamos a entrar un poquito con Marquinos. Se acopla a la descripción que nos ha facilitado ahí el buen policía Suita. Para mí, yo creo que Marquinos al 1.70 no llega. O sea, yo creo que si ese tío llega a 1.67, 1.66, ya se puede dar con un canto, pero bien duro en los dientes. Entonces, a ver, sí, Mr. Marquinos, ¿vale? Vamos a ver remontarnos. Mr. Marquinos salió primero con Power Explosive, estaba muy delgadillo, luego estuvo muy grandote, decía que era súper natural, tal, llegó, que, bueno, se fue de las redes. Hizo la entrevista con Pico de Oro, la que dijo que, bueno, pues ahí metiéndose en la buena de Pulp Fiction, pues se le infecta y pierde la pierna. Y en esa entrevista, en esa entrevista, que es algo muy gracioso, a ver si puedo adjuntar lo que es una imagen, siempre iba en esa etapa, iba con camisetas muy anchas, con ropa muy ancha, no se enseñaba sin camiseta, estaba muy tapado, incluso la cara se le veía muy tapado. Y desde que hizo las famosas historias, ¿vale? Las famosas historias que las comentamos aquí en el canal, en la que dijo que tomar una efedrina, tomar clemuterol, era lo mismo que, pues bueno, si ibas te metías un monster y era exactamente lo mismo. Empezó a definir de una manera, o sea, ya venía, que yo ya tenía mis dudas y yo ya dije en ese vídeo que no era natural. O sea, que estaba volviendo a consumir, pero todo el mundo, no, tal, cual. Pero es que ahora mismo, o sea, si os fijáis en el último año de Marquinos, simplemente ha ido en aumento, pese a que dice que no entrena bien, que no come bien, no cuadra, tío, o sea, no cuadra. Está intentando vender otra vez, como ya hizo, como ya mintió un montón de años, está intentando vender otra vez, que es natural, simplemente para, por sus putos intereses, de patrocinios o de lo que sea, o de engañar a los cuatro chavales que no lo conocían porque esto va avanzando. Entonces, claro, la gente que creía que era falso natural, bueno, ahora ya dijo tal, pero a lo mejor ya no ven ni siquiera lo que es la comunidad o les da exactamente igual. Y esto es para engañar a los chavales y colársela con las asesorías. No, mira, yo lo hago así, siendo natural, puedes conseguir tal. El físico de Marquinos ahora mismo no es natural. Es imposible que la rajada que lleva, puede que lo tengas en una etapa, puede estar, pero es que ahora mismo tiene mejor físico que cuando competía. O sea, Mr. Marquinos ahora mismo tiene mejor físico que cuando competía. Me viene a decir otra vez que es natural, pero Marquinos, deja de mentir, deja de mentir, estás mintiendo a la gente. Otra vez te está riendo en su cara, ya te ha reído un montón de años de un montón de personas y ahora te vuelves a reír de esa gente. Deja de engañar y deja de mentir a la gente, tío. O sea, no lo dijiste, ahora qué problema tienes, qué problema tienes, hacerte el más guay del barrio, estar pegando gritos por la terraza ahí en tu balcón, estar viendo vídeos ahí desnudo en el ascensor, que están de la comunidad de ti hasta los... Y aquí voy a censurar la palabra. Pon la palabra que te dé a ti la gana, porque si no YouTube me tira el vídeo y no me hace ilusión estar aquí haciendo el tonto, luego editar y que YouTube diga, ¡Aferrame al vídeo! Entonces a mí no me hace ilusión. Entonces pone el insulto que a ti te parezca adecuado. Para mí estará óptimo. Entonces, claro, a mí este chaval, o sea, me parece un farsante increíble. O sea, mira, el ejemplo, ¿vale? Que me viene que ni pintado. Bueno, Andrés Suita, en su momento decía que no consumía, que tal, pero luego llegó un punto que en YouTube, creo que fue de los primeros youtubers, que dijo, consumo. Antes de ese, creo que fue unos vídeos antes de ese. Consumo, he tomado tal, 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 pum, se fue, desapareció, vendió el canal y todo el lío que ocurrió. Después ha vuelto y ha hecho varios vídeos contando, pues mira, he tomado esto, he dejado de tomar tal, 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 tal. Yo creo que no tomaría. Y hace unos días subió otro vídeo que dijo, voy a empezar a tomar clem. Lo ha dicho, ¿qué puto problema hay? Pero si es que lo difícil, por así decirlo, es la primera vez. Una vez, que ya lo sabes, es como ahora mismo. Empieza otra vez a rajarse así a saco el señor Suita y dice, no, vuelvo a ser natural. Pero ¿qué puto problema hay? Si ya lo ha dicho, si es que a la gente le da igual. Es que ahora mismo estamos en un punto que hay gente, competidores, que lo dicen. Es que no hay ningún problema. Y incluso están haciendo asesorías y hay gente que tal, pero lo que cuenta es, pero es que Marquinos no es sincero. Y como Marquinos, me centran Marquinos, pues mira, porque es el míster ofendido y es el primero que me ha venido a la memoria. Pero como Mr. Marquinos, hay un montón de gente. No lo entiendo, tío. El tema de lo de la comunidad, no lo entiendo. Como él, ahora mismo en las redes sociales hay un montón. Todo esto lo intentan siempre porque hay muchos intereses de dinero de por medio. Siempre intentan engañaros, siempre intentan colárosla. Contrastad lo que son las fuentes, contrastadlo todo. No os dejéis engañar por el primero que venga ahí con palabrería que os lo intente colar. O bueno, peor, meteros en 200 euros de asesorías de jeans roca. O sea, eso ya es... Es que... Es que no sé, o sea, creo que lo de las asesorías de 200 euros de jeans roca da para otro vídeo. O sea, si os gustaría que habláramos en profundidad de las asesorías de jeans roca, de los 200 eurazos, pegadle un like al vídeo. O sea, si veo que este vídeo lo petáis a like, pero exageradísimo, hablamos de las asesorías de jeans roca. Pero un vídeo duro. ¿Os acordáis del vídeo del desahogo? Que si no lo has visto, lo dejo por ahí. Pues un vídeo hablando sin filtro, desahogándome a tope con las asesorías fraudulentas, o supuestamente fraudulentas, de jeans roca. Os digo qué material tengo. Y aquí cuando abro la carpeta de los expedientes, eso va ahí como expedientes clasificados, cuando saco las carpetas, ahí empiezan a salir audios, mensajes, capturas, o sea, ni el puto CNI. Entonces el resumen sería que no os dejéis engañar en las redes sociales por lo que estéis viendo, porque en las redes sociales se tiende a dar lo que es una imagen de perfeccionismo, una imagen increíble, todo es muy guay, todo es fabuloso, todo en equipo, todo va bien. Era de la Lego película, esa frase ya lo utilizo alguna vez, pero siempre me hace gracia esa frase, tío. Entonces siempre os lo cuelan porque ellos quieren vuestro dinero. ¡Código descuento para vosotros! Que es un código descuento que luego tienen 800 millones de personas que están en esa misma página, pero bueno, para vosotros jugadores. ¿Qué pasa? Pues ahí se llevan comisión asesoría, se llevan dinero, que si lo patrocinan no sé qué marca, se llevan dinero, que veis el vídeo, se llevan dinero, todo es por dinero, sin dinero no estarían ahí. O sea, si no fuera porque hay un interés de que se llevaran los buenos billetes, no estarían ahí haciendo el capullo. entonces no os fijáis de este tipo de gente, podéis seguir a quien os dé la gana, podéis criticar a quien os dé la gana, cómo han hecho con The Titan con su pelo, anda, manda cojones, tío, o sea, gracias. The Titan, si estás viendo el vídeo, si has llegado hasta este punto, te doy las gracias por subir esa historia, porque a mí, tío, hacerte los chopeos, yo me he partido la polla. La gente creo que también le ha gustado el tema de los chopeos, así que te doy las gracias y te doy un abrazo con un sillazo en la espalda, pero con mucho amor, siempre con mucho amor de Titan. En el fondo, yo sé que me quieres. Si os ha gustado el vídeo, pues hombre, pegarle un like. Como os he dicho, si este vídeo tiene bastantes likes, haré un vídeo hablando de las asesorías de James Roca, de esas asesorías premium de 200 euros, con capturas, con un montón de material clasificado que no voy a adelantar aquí, así que bueno, pegarle un buen like. Si veo una cantidad bastante razonable, subiré ese vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, joder, que aunque parezca una gilipollez, es gratis y a mí me motiva para seguir subiendo vídeos. Es una ayuda al final para, bueno, para que el contenido se vea, para que, joder, ya que te tiras un ratito editando, ya que te tiras un ratito grabando aquí delante de la cámara, por lo menos que ese contenido sirva para algo, ¿no? Y la polémica siempre sí activa aquí, en la casa de la polémica. ¡Hasta pronto! El setup, yo voy últimamente a setup por vídeo. Creo que me voy a quedar en este, no sé por qué, o sea, el contraste de luces y tal, este me gusta. Si os gusta este setup, pues dejádmelo en comentarios. Voy cambiando de setup, es que no tiene sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!